Cuéntame cómo pasó, Amaya y Alfred visitan el rodaje de la serie tras la invitación de Elena Rivera. Los representantes de España en Eurovisión 2018 también han estado con los protagonistas de Fugitiva. A principios de marzo, Elena Rivera versionó tu canción, el tema con el que Alfred y Amaya representarán a España en el festival de la canción de Eurovisión 2018. Fan declarada de Los Triunfitos, la actriz que interpreta a Karina en Cuéntame cómo pasó decidió invitar a los cantantes al rodaje de la longeva ficción de TVE, de la que Alfred y Amaya son seguidores. Por este motivo, la de Pamplona y el catalán visitaron los estudios donde se graba la ficción el pasado 13 de abril. El propio Alfred fue el encargado de transmitir a través de un directo en su cuenta de Instagram sus peripecias en el ficticio barrio de San Genaro, donde pudieron visitar la peluquería de Nieves o la casa de los Alcántara. «Estoy en uno de los decorados más reales y más preciosos de todas las series de televisión española y de España», dijo el catalán nada más comenzar el vídeo en directo. Una vez finalizada la visita, Alfred quiso agradecerle a Elena Rivera su invitación para visitar los platos de la ficción de TVE, que se encuentran en Pinto. «Si ya me cautivaste con tu trabajo como actriz, como persona te superas», escribe El Triunfito, que acaba mandando un abrazo inmenso para todo el equipo de la serie, gente humilde, trabajadora y acogedora que le había hecho pasar un día de película. Amaya y Alfred visitan el rodaje de Fugitiva. Además de haber visitado el rodaje de Cuéntame cómo pasó, Alfred y Amaya han estado en varios espacios de televisión española. En la nueva edición de Masterchef, los triunfitos estarán entre los invitados y quizá, mostrando sus dotes culinarias. Además, los eurovisivos también han estado visitando el rodaje de la serie Fugitiva, la serie de la una protagonizada por Paz Vega a la que Ana Guerra puso voz a su sintonía. Gracias por ver el video.